Muy buenos días. Algunas se han preguntado de dónde es el bubble tea. Hoy los vamos a llegar a conocer dónde se inventó el bubble tea. Como pueden ver, aquí todavía es necesario el tapabocas en transporte público. Aprovechando que no hay gente detrás, hay dos cosas que me han sorprendido mucho de aquí de Taiwán. La primera es el silencio en el transporte público, en el metro, en la calle, en donde uno esté. Toda la gente es súper silenciosa, muy metida en su mundo. Y lo segundo es la educación. Todos esperan para montarse en el metro. Todo, todo, todo lo hacen así, súper tranquilo, súper calmado. Aquí no corren. Ahora sí les contamos para dónde vamos. Les vamos a resumir dónde se hizo el bubble tea. Se creó acá en Taiwán, pero más específicamente a la ciudad que vamos, que es Taichun. Vamos a poner aquí el nombre porque no sabemos si la pronunciación está correcta. Porque mi mandalín no es el mejor. Vamos a coger bus, son dos horas de camino hasta llegar a la ciudad. Son 130 kilómetros y hay tres maneras de llegar en transporte público. Metro normal, pues tren, tren rápido o tren bala y bus. Nosotros vamos en bus. Esa es la cara de Tevi intentando entender algo. El tren bala se demora 45 minutos, el tren normal se demora como una hora y media, una hora y cuarto y el bus dos horas. Perdón que estemos hablando así, pero como se pueden dar cuenta, aquí la gente no habla duro. Y ayer nos contaron que la gente que habla duro la miran así todo mal. Este va en la educación. Este va en la construcción. ¿Esa tiene esa puerta? No sé. Bueno, esa puerta la puerta. No, pero... Se supone que es toda la estación, ¿no? Nos compramos a la train station. se supone que llegamos a la ciudad seguro si llegamos pero entendemos las excepciones lo que vamos a hacer es vamos a coger el mapa la estación más o la parada más cercana donde vamos ahí nos quedamos ahora son muy lejos estamos a una hora y media caminando todavía no nos va pero tú sabes si este bus sigue por otra parte no conocemos ahora sí llegamos bienvenidos a el voltee es una idea que se ha vuelto súper popular y que uno la puede encontrar en todas partes del mundo en cualquier esquina pero fue aquí en tai chun en los años 80 donde se sirvió el primer té de burbujas o gol se te se volvió popular en los años 90 cuando la gente de taiwán empezó a migrar a estados unidos estás convencido de probar el bolt y así que no te gusta el té pues vamos a pedir sólo uno el tradicional para pedirlo además que yo pensé que habían distintos sabores entonces íbamos a pedir el tradicional y otro sabor pero también dice que parece ser que sólo hay uno y esté con leche con tapioca a mí el té no me gusta la leche sí pero leche y té la leche sólo en serio no estoy tan convencido pero lo voy a probar bienvenidos al lugar donde se inventó el bubble tea la historia dice que fue porque el dueño de este lugar se fue para japón y en japón estaban vendiendo el café frío y él dijo yo voy a servir en mi casa de té frío desde ahí empezó el inicio y después de una de las que trabaja para él le gustaba echarle esas pepitas de tapioca que son para consumir con dulce y decidió echársela ese té frío y como que fue la locura y le dio a probar a todo el mundo y todo el mundo dijo esto hay que ponerlo en el menú y lo empezaron a vender que es éste obviamente nosotros tenemos el tradicional pero alrededor del mundo ya hay unos hasta que no son de té sino que son bebidas como azucaradas que tienen diferentes perlitas o diferentes cosas que no le puede echar el tradicional consiste en leche té negro las bolitas de tapioca y azúcar ah bueno dicen que es súper peligroso tomar bubble tea porque no se puede hacer esto esto ojo pues vean cómo es si esto le quitan el té le dejan la leche le echan milo yo no le tenía mucha fe a las bolitas pero las bolitas ganadoras eso sí ya cabía todo me gustó no me gustó tanto el sabor a té pero con las bolitas ya sí me lo puedo tomar tranquilo sin ningún problema si se preguntan cómo se hacen estas bolitas les voy a explicar el proceso cogen la tapioca esa harina en una olla y le echan azúcar morena agua y empiezan a revolver hasta que eso se vuelve como un caramelo cuando ya es caramelo le echan la harina y la vuelven como una masa pero que agrumosa esa masa la sacan la dejan a un lado vuelven y echan azúcar con agua la vuelven a meter la vuelven a mezclar y eso ya queda un poquito más como una masa de pan cuando ya la sacan la extienden y la vuelven así como unas tiritas y la cortan era así como pequeñas bolitas esas bolitas las meten en agua las ponen a hervir lo van revolviendo para que no se vayan a pegar es ahí que se generan o se crean esas bolitas y todo el mundo cree que le dicen voltee por las bolitas de tapioca pero en verdad no le dicen voltee porque a mí lo batían a manos súper duro y acá arriba se se van formando estas burbujitas y por eso es que se llama voltee entre uno más toma y más prueba más le gusta y se volvió adictivo entonces este un aprobado si lo que tienen que hacer es probarlo seguir tomando volver a tomar volver a tomar darle la oportunidad y ahí ya le va uno cogiendo así él es como dice tefi es un gusto adquirir ojalá nos hubiera tocado acá afuera para que ni ustedes ni nosotros queramos si vienen y les dicen que donde quieren sentarse digan que por favor afuera adentro es muy bonito pero la cascada puede ser un poco agobiante el voltee me encantó y si no les gustan la leche como a mí tener la oportunidad sí y señores le pueden hacer con milo si alguien en colombia me está escuchando y tiene pensado montar ese negocio podemos hacer una idea millonaria y hacerlo con limilo a mí me gustó la verdad no le tenía expectativas como les habíamos dicho pero sería algo que yo puedo decir como qué rico si tomé uno entre los dos creo que nos vamos a volver a antojar y mientras tanto nosotros nos despedimos y nos vemos en una próxima pregunta